trípticos de matemáticas, áreas y perímetros. Comenzamos con el perímetro. En geometría, el perímetro es la suma de todos los lados. El término también puede ser utilizado tanto para la distancia o longitud como para la longitud del contorno de una forma. El perímetro de un círculo se llama longitud de la circunferencia. La mitad del perímetro es el semiperímetro. Y el área es un concepto métrico que puede permitir asignar una medida a la extensión de una superficie, expresada en matemáticas como unidades de medida denominadas unidades de superficie. El área es un concepto métrico que requiere la especificación de una medida de longitud. Nota Cada vez que multipliquemos centímetro por centímetro, el resultado será centímetro cuadrado. Pi es un valor establecido. 31,416. Es las veces que cabe el diámetro en la circunferencia. La circunferencia de un círculo es el contorno, la orilla, también conocida como perímetro. El radio es un segmento que va del centro a cualquier punto de la circunferencia. El diámetro es un segmento de recta que pasa por el centro del círculo y lo divide en dos partes iguales. El área siempre va a quedar en centímetro cuadrado y el perímetro va a quedar en centímetro. Los trapecios respecto a sus ángulos internos pueden ser rectángulos, isósceles o escalenos. Este es el trapecio rectángulo. Se caracteriza por tener dos ángulos de 90 grados. Este es el trapecio isósceles, o el trapecio original. Se caracteriza por tener sus lados laterales de la misma medida de inclinación. Y por último, el trapecio escaleno. Este se caracteriza por tener todos sus lados de distintas medidas. El triángulo es una figura geométrica que tiene estrellas. Tres lados y tres vértices sobre el que se apoya la base. Y bueno tía Fernanda, espero que le haya gustado este video sobre el tríptico. Perdón si había muchos detalles. Es que también para que algunos sepan. Pero bueno, aquí le tengo el video. Muchas gracias por ver.